Bloodshot no convence a las audiencias del mercado doméstico, pero domina en las carteleras de 27 países. Onward repite su primer lugar en Estados Unidos y Canadá, pero rompe récord negativo para Pixar. Sonic agrega nuevo título de taquilla y secuela de Trolls empieza su historial taquillero. ¡Hola amigos cinéfilos! Espero estén bien. Les mando buenas vibras a todos y les ofrezco una disculpa por subir el reporte con días de retraso. Y es que he tenido días un poco complicados por la cuarentena que vivimos en Perú y problemas de internet. Pero todo está bien ahora. Tristemente no puedo decir lo mismo de la industria cinematográfica y la taquilla mundial. Empecemos con el reporte. Bloodshot fue la película más comentada del último fin de semana y sus resultados en taquilla fueron los que más recibieron atención por parte de los medios. Y es que es un proyecto muy ambicioso. Tras su preestreno doméstico, todo parecía indicar que la película de Sony terminaría en el primer lugar, pero no fue así. Bloodshot recaudó 9.2 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, muy cerca de cumplir con las proyecciones más pesimistas que se tenían antes de las medidas tomadas por el gobierno estadounidense y las cadenas de cine. Así que los medios afirman que con o sin coronavirus, Bloodshot estaba destinado a hacer un fracaso en el mercado doméstico. Internacionalmente, el virus sigue avanzando y obligando a más países a tomar medidas más contundentes en contra de su propagación y estos cambios afectaron en gran medida a la taquilla internacional. Bloodshot ya se estrenó en 50 países, conquistando el primer lugar en 27 mercados, pero solo acumuló 15 millones. Países que tenían menos de 100 casos confirmados al 16 de marzo, como Rusia y México, fueron sus principales mercados internacionales. Su taquilla mundial de debut es de 24.2 millones, algo decepcionante en todos los sentidos para la producción de 45 millones. Al igual que Onward la semana pasada, la razón de su baja taquilla doméstica es simplemente el poco interés de las audiencias por esta película, mientras que a nivel internacional se debe a la pandemia. Bloodshot sería un fracaso confirmado al 90%, sin embargo, gracias a los resultados positivos de China frenando el COVID-19 en su territorio, algunos medios especulan que el gigante asiático podría abrir sus puertas a nuevos estrenos a finales de mayo o junio. Y ya que China es el fan número uno de Vin Diesel, aún hay esperanza, pero más y más cadenas de cine están cerrando por completo, así que no se sorprendan si para el domingo su taquilla crece en menos del 10%. Pero bueno, todo es especulación, no hay nada certero ni confirmado. Lo único seguro es que la taquilla mundial verá números muy bajos este fin de semana. Onward mantuvo su primer lugar en la taquilla doméstica, pero su caída fue brutal, marcando el descenso más grande durante el segundo fin de semana para una película de Pixar. Los medios indican que su desplome se debió a la pandemia, aunque algunos continúan atribuyendo los números bajos a la película misma. Internacionalmente no agregó ningún mercado y sus números bajaron en un 53%. La cinta animada pudo cruzar los 100 millones, pero ya se confirma su fracaso debido a su alto presupuesto que ronda los 200 millones. K.J. Yapa aún no es una estrella de cine o un actor de la lista A, pero estuvo a nada de vencer a Vin Diesel en la taquilla doméstica, hecho que juega a su favor para sus futuros proyectos. I Still Believe está en un empate técnico con una película de cómics siendo una película cristiana, lo cual dice mucho. Su preestreno fue menor al de Bloodshot, pero la película pudo incrementar sus números el sábado y el domingo. Según los medios, habría alcanzado los 15 millones sin coronavirus, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Su presupuesto es de 10 millones, así que si termina en pérdidas no será a un nivel muy alto. La película que mejor se mantuvo a pesar de la pandemia es El Hombre Invisible, que descendió en un 42% a nivel mundial y ya va recaudando 122 millones de 65 países tras 17 días en los cines. Sus proyecciones de taquilla mundial final descendieron bastante, pero la cinta hace rato que ya es un éxito, así que Universal y Elizabeth Moss no tienen de qué preocuparse, aunque creo sin dudas que habría cruzado los 200 millones de no ser por el virus. Debido al cierre de los cines, Universal anunció que la película llegará más rápido de lo programado a las plataformas de streaming. Sonic ya superó a Detective Pikachu en el mercado doméstico, para tomar el título de película basada en videojuegos más taquillera ahí. Sin embargo, El Erizo Azul también sufrió las consecuencias del coronavirus, pero a una escala mucho más grande que otras películas. Su taquilla a nivel mundial cayó en un 64% para un total de 306 millones. No pudo entrar al top 5 mundial de las películas más taquilleras basadas en videojuegos aún, posiblemente lo haga la semana siguiente, y quizás avance hasta el cuarto puesto, pero el top 3 está fuera de su alcance. Trolls World Tour tuvo su estreno en dos países asiáticos, recaudando solo 200 mil dólares. Más tarde, se anunció que su estreno digital se llevará a cabo a la par con su estreno en cines, pero con cadenas de cine siendo obligadas a cerrar por cuarentenas alrededor del mundo, parece que su lanzamiento será solo digital. Más tarde, se anunció que su estreno digital se llevará a cabo a la par con su estreno en un grupo de las películas más taquilleras. Amigos cinéfilos, muchas gracias por estar aquí y repasar la taquilla mundial de las películas del momento conmigo. Les mando saludos a Si les gustó el video, apóyenme con sus likes, compártanlo con sus amigos, dejen su opinión en los comentarios y si son nuevos los invito a suscribirse para que estén actualizados con noticias de la taquilla mundial entre otras cosas del cine. Recuerden guardar la calma, todo en el mundo tiene solución, no tomen decisiones a lo loco, infórmense bien sobre el COVID-19 y que la magia del cine esté siempre presente en sus vidas. Recuerden guardar la calma, todo en el mundo tiene solución,